La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado realizará la última Feria del Empleo en Saltillo. El día 26 de octubre en el Centro de Convenciones de Cana Sintra, que es una feria de empleo abierta, en donde la mayor parte de las empresas que participan son del sector de la manufactura. El día 26 vamos a contar con 50 empresas con alrededor de 2 mil vacantes. Todos los ramos industriales, comerciales y de servicios están creciendo. Lo que nosotros podemos observar es que todas las empresas se están contratando. Es como, ha sido como un crecimiento de manera generalizada. ¿Por qué? Porque al momento en que crece la industria, obviamente, llegan más personas a Saltillo, se requieren más servicios, se requieren más restaurantes, más hoteles, incluso se incrementan los servicios hospitalarios, en ese sentido, pues es un crecimiento generalizado. La feria dará inicio a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y se puede realizar un pre-registro en el portal de internet de Cana Sintra, Coahuila Sureste, con la cámara de Gerardo López para RCG. Informo Eduardo Sarabia. Gracias. Gracias. Gracias.